A mí llegar me costó, llenar un estadio no fue fácil, mi receta fue el folclore, nuestra música nacional, no como el rock, el hip hop, la mariconeada del relletón. Por lo que veo, nos falta más orgullo nuestro, nos falta tomar más enanao, vamos enanao, vamos enanao, enanao, un pequeño orgullo nacional. Enanao, un pequeño orgullo nacional.